Bienvenidos señoras y señores a Casteando Partidas de la Comunidad Donde casteamos las partidas que envían a nuestro grupo de Discord El grupo de Discord está en la descripción de todos los videos Y también nuestro canal de Twitch Así que nada, vamos presentando esta partida que nos envía El poderosísimo SMA alias Jason Bourne Que lo encontramos acá jugando de tanque con la Johanna Ojito que el tanque es muy, pero que muy bueno en esta Para las tinfa y está bastante rotillo en este parche Por parte de su equipo también tenemos a Gigi No Hell Que está jugando de daño con la Living Tenemos a su support a Juggernaut que está jugando de Uther El support del equipo azul Elixia jugando con Bala Y por último, pero no menos importante A Freyafras jugando de solo laner con el poderosísimo Imperius Mientras tanto por parte del equipo rojo Tenemos a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí a Suljin ¿Cómo se llama? Ya jugando con Suljin DPS del equipo rojo Está Impla también jugando del equipo rojo Chaos de support con Anduin Y el tanque marca da Shark Jugando con Garros Mientras tanto en la parte superior de solo laner A Catizid jugando con The Hacker Un héroe muy bueno en este mapa Debido a que tiene la facilidad de rotación con la letra Z Con su habilidad de enterrarse Recordemos que The Hacker no tiene montura Pero puede ir directamente a los arbustos Por así decirlo A las zonas escondidas En este caso los como vapores que hay dentro del mapa Y teletransportarse O mejor dicho Bueno, claro Transportarse entre esas zonas Este es un mapa de dos líneas El mapa de la... El conflicto eterno Donde los inmortales de los diferentes equipos Se van a batir a duelo Y el inmortal vencedor Va a ir a personar las diferentes líneas Recordemos que esta es una partida de rango diamante Y ojito que se viene la primera team fight De ahí molestándose un poquito Jason Burr logra zafarse con más o menos Un 25% de vida Uther no es un support Muy caracterizado Por curar demasiado Por así decirlo Uther es bastante Flexible se podría decir No es tan poderoso en ese aspecto de suportear Pero si lo saben manejar O si logran tener una buena composición Pueden hacer mucha, mucha, mucha diferencia Vamos a ver que sucede con los diferentes equipos En la parte de top la tiene más o menos Igualado a Esta pelea de solo laners Y en la parte de bot ya se va a empezar Tal vez el conflicto Mejor dicho la pelea por el campamento de la línea de bot Solamente se están observando por el momento Los diferentes equipos Molestándose un poquito por allá Y ojito que puede llegar la primera kill Todo el foco que le están metiendo a ese Surgen que logra zafarse con ciento y tantos de vida Si llegaba el orbe un segundo antes lo acababan La primera kill de la partida podía haber llegado Mientras tanto ya nos acercamos A la primera venida de los inmortales Que no falta mucho Aproximadamente minuto 3 ya se empieza a hacer el conteo Minuto 2.30 El conteo de los inmortales La primera killcita que logran llevarse muy bien por el equipo No logran meter hasta el fondo Ese Garrosh no logra meter al tanque rival hasta el fondo Y la primera kill se la lleva el equipo azul Primera kill minuto 2.47 Ojito Ojito, ojito, ojito Que ese Garrosh se está metiendo donde no debería Está comiendo bastante daño Muy bien por el support que le da algo de vida Entra muy bien el CD Haka No logra hacer ninguna kill Se queda algo vendido con poco de vida Pero el equipo sigue presionando El equipo azul quiere llevarse una kill Lleva la primera kill Segunda, tercera kill Rapidísimo, rapidísimo Pero se van bastante, bastante tocados en este momento el equipo azul Aún así van a por más Ese suyo y mal parado que se come todo el orbe Se acaba de comer todo el orbe Y cuadra kill Cuadra kill para el equipo azul Ya están los inmortales en marcha ahí Peleando el demonio contra el ángel Y se prepara el equipo azul Es el primero en dar los primeros golpes Hacia el inmortal del equipo rojo Mientras tanto el equipo rojo está obligado a defender Por la línea de bot ese campamento de mercenarios Si no quieren perder las torres y las estructuras de la parte de bot Se van reubicando ahí Jason Bourne Haciendo un poquito De exploración para ver que no les caigan Que no haya ningún tipo de ganqueo O simplemente para dar tiempo A su equipo a que haga O perjudicar mejor dicho al otro equipo rival Para que no puedan darle Para que no puedan hacer daño a su inmortal Se va con todo el equipo azul En este momento van a ganar el primer inmortal de la partida Minuto 4 5 a 0 van las kills Por el momento ninguna fortaleza ha caído Pero eso podría cambiar con la llegada de este inmortal A ver El primer inmortal no es tan fuerte Por lo menos el primer inmortal es bastante defendible Si es que tu equipo no se suicida O no busca una teamfight innecesaria No intenta buscar la kill a toda costa Mucho influye también que el otro equipo Lo utilice de la mejor manera Es inmortal Que presionen como debe ser Y no solamente se queden mirando Vamos a ver si es que lo aprovechan o no El equipo azul Que ya está comiendo algo de daño Ese suyo debería aprovechar para stackear Su habilidad Y nada Se deja el inmortal Bastante tranquilo Por el momento Imperius ve a línea Le van mencionando por aquí Es Saliming Porque el de Haka está aprovechando Para sacar un poco de experiencia extra Mientras tanto el equipo rojo No logra ese Garros Enviar a nadie por atrás Se queda con nada de vida 300 de vida Logra sobrevivir Y ojito que bueno Es Saliming Tiene buen posicionamiento Por lo que vemos Y lástima por el Garros Que no está pudiendo acertar La Q con la E Por el momento Se van retirando Reposicionándose Los diferentes jugadores De ambos equipos Para ver Que es lo que pasa Van sacando el campamento Este campamento Heart Que usualmente Se acostumbra Sacarlo antes De que comiencen Los primeros inmortales Porque estos campamentos Puchean bastante Puchean bastante Debido a que los bichitos Cuando mueren Este brujo Por así decirlo Este hechicero de acá Puede llegar a Volverlos a invocar Por lo tanto Es una presión Muy constante Que molesta bastante Molesta bastante Si es que no es defendido Entra un poco mal parado Ahí Mejor dicho Claro un poquito mal parado El tanque del equipo azul Come algo de daño Ahí con 50% de vida Aproximadamente Ese Zuljin Tiene que stackear Un Zuljin Si no stackea De manera correcta Todas las hachas Todos los ataques básicos Va a ser un Zuljin Que literalmente No vas a poder Meter mucho daño En el late game Y un Zuljin Es para late game No es tanto para el early game Dos jugadores Del equipo rojo Por la parte de bot Aquí ya posiblemente Se vaya a venir La primera timba Solamente son 3 contra 4 Va comiendo todo el daño Ese Garrosh Como se come el daño Igual manera El Zuljin Ya creo que ya está Bastante herido Logra zafarse Porque no hubo Una persecución Por ahí Y se retiran Se repliegan 20 de vida 30 de vida Y con un golpe Segador Lo atacaban Con la vida del tanque Del equipo rojo Bala mal posicionada Uter para salvarle la vida Con un stun Van todos tras de Jaka Le van haciendo ahí Una presión Buen lenguetazo Por parte de esa de Jaka Que se lo mata La Limic En escapatoria Le da muy buena Muy buen lenguetazo Por parte de Katiz Katizide Que acaba matando Desaliming Igualando La killcita Para cada uno De los dos equipos Y ahora si Se vienen los inmortales Van reagrupándose Los diferentes jugadores Aquí Zuljin Haciendo un poco de línea Que no lo veo Muy factible Debería estar Peleando en este momento Intentando Stackear más Porque a ver ¿Cuánto tiene Zuljin? ¿Cuánto tiene Zuljin? Apenas va Uuuu No tiene ni la mitad De los stacks Que necesita Para tener la doble H giratoria Lo cual es muy Muy malo Para el equipo Rojo Si podemos ver Las estadísticas No está metiendo El daño Que debería estar Metiendo el Zuljin Apenas tiene 12k De daño Ya debería estar Metiendo muchísimo Muchísimo más de daño Ahora si se viene La team fight Garrosh intenta salvar Ese Zuljin Última parte De los dos equipos Bueno Stump Pero no va a ser suficiente Por ahí El tasdingo Para no morir rápido Se va a intercambio De poderes Para cada equipo 400 de vida Con la que logra Zafar ese Garrosh Se la come Todo el orbe De frente Esa Liming Ojito con la Liming Que quiere llevarse El MVP Y van por todos Por Catiside Catiside logra Zafarse de manera Correcta Por los arbustos Por las zonas Ocultas Y se agrupan Por el momento Tiene ventaja El equipo azul Tiene ya más del 50% Ojito que se va a venir Una primera Que mejor dicho Claro Una killsida Para el equipo Rojo Andamos con Nivel 10 Bastante heridos Van corriendo por ahí El tanque Jason Boone Y Gigi Nohea La Liming Del equipo azul Un poco mal parado Ese Uther también Aprovechando los Moor Liming Va corriendo por aquí Por allá Un poco de visión Por parte del de Haka Y se van entrando Con todos Sujin intentando Stackear Muy buen Segador Por parte de esa Joana Para que no Saque más stacks Como va Como va Y ojito Ojito Mal parado El Uther Va a terminar Caiendo invulnerable Ultimate No se si va a ser suficiente Para escapar No sigue de Haka Con la jugada Por lo tanto logra zafarse Pero 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 el Inmortal Ya está por caer No le queda Nada 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 De vida Y efectivamente Cae el Inmortal Junto con esa Liming Que da su vida Por el equipo Último parse De Hanzo Manso Para stunear A todo el equipo azul Pero no va a ser suficiente Solamente para matar Ese pobre de Uther Acaba de morir Uther Doble kill Para el equipo rojo Lástima Lástima Que el Inmortal Lo tiene Gracias Casi casi Lo lleva hasta la puerta La vida Con la que se acaba De salvar Ese de Haka 80 de vida Aproximadamente Con la que se salva Ese de Haka Mucha suerte Por parte De ese jugador En este momento Lástima Que el segundo Objetivo Se lo lleva El equipo azul Porque podría haber sido Una remontada A partir de ahora Si el equipo rojo Así está jugada Muchísimo Muchísimo más antes Ahí vemos El Inmortal Como va metiendo El daño Y sus habilidades A las estructuras Ya todo el equipo azul Acaba de revivir Y se van a ir a buscar La kill Del ganso manso Lo hacen volar Por ahí Al pobre ganso manso Posiblemente haya otra kill Bala vaya a morir Se vea con nada de vida 23 de vida El hechazo Que vuela por ahí Y acaba de matar A la balita Una kill Para ambos equipos En este momento Minuto 10 De la partida Y la pelea Y la pelea continúa Lo mete hasta atrás Ese Ese arroj Está con nada de vida Jason Burr 300 y tantos de vida Intenta escapar 200 de vida Le va a meter seguro La giratoria por aquí Yo creo que este héroe Ya está muerto No más No le han avisado Vamos a ver Si logra sobrevivir Efectivamente Acaba de morir Pobrecito de Jason Burr Es un berserker Bueno Ex berserker Actual Aliado del norte Dentro del clan Del nexo Ahí representándonos Hasta cierto punto A ver A ver A ver A ver A ver Yook Dice por ahí Recordemos que esta partida Es de rango diamante Así que Esta gente Todos Ambos equipos Saben lo que hacen O por lo menos Están bastante Conscientes De lo que se debe hacer En un mapa Como este Vamos viendo La tabla De daño Por el momento El top damage Ahora si Sujin Está recuperando Su Su dañito Tiene 24k De daño Sigue por debajo De la limit Del equipo azul Con 30k De daño No está nada mal En su porteo 19k Por parte de Uther 30 y Eh Donde está Donde está 37 Por parte de Eh Como se llama Este Compañero El El hijo de Varian Que me olvide el nombre De Andin 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 Ahora si Se viene el equipo rojo A querer robar Me van a meter Con todo Aquí en el campamento Y posiblemente Vayan a caer Vayan a caer Los del equipo azul Porque están muy heridos Como se escapa esa bala Con 72 de vida Ultimate Por parte de todos Los jugadores Para intentar Matar a uno De los enemigos No va a ser suficiente Pierden el campamento Y por poco Pierden la vida Por poco Pierden La Vida Muy buena jugada Por parte del equipo rojo Que logra robarles El campamento Tan importante Que comentábamos Y en la parte de top De ese campamento De igual manera Estaba presionando Ahí Destruyendo Las torres Y se viene El equipo rojo Para defender Dos jugadores El tank Y el solo laner Ese solo laner Que aguanta muchísimo Que no se como le hará Para escapar En esta ocasión Porque está casi a nada de vida Le va a caer todo Buena curación Por parte de Anduin Doble kill Una kill Para cada uno De los jugadores De los equipos Y sigue la carrera Por estos inmortales Sigue la carrera Por parte de estos inmortales Va entrando el equipo rojo Metiendo todo el daño Que tiene que meter Está por caer El inmortal A un 25% De la vida Intentan buscarla Aquí en el equipo azul Por lo menos Para no quedarse Con las manos vacías Acaban con ese garro De manera muy sencilla Y van a por el ganso manso Van por ganso Salto por los Salto por los muros Para salvarse Y evitar Coger más Siesgos Tiene que el equipo azul En este momento Defender a toda costa Porque si no No van a poder hacer Muchas cosas Les va a caer Última parte del ganso Muy buena predicción Por parte de esa Uther No logran ser El combo bombo Y el equipo rojo Está empezando a dar Vuelta a la partida Siguiente inmortal Para el equipo rojo Tercero de la partida Y primero Para el equipo rojo Intentan zafarse Toda cosa Caticide Va por todas Va por todas Si no recuerdo mal Y si no recuerdo mal Este Caticide Estuvo No estoy seguro Pero creo que estuvo En el torneo De asesinos Habría que Revisar las fuentes Para ver si estoy En lo correcto O no Ese de Haka Se me hace muy conocido Y el nombre igualmente Va peleando El equipo rojo Ahora si Con la ventaja Del inmortal Es inmortal Que casi no tiene escudo Pero aun así Le sirve para Hacer de tanque Para presionar la line Y los 5 jugadores Del equipo azul Ahora si En la parte de top Intentando defender Que no se caiga Ese fuerte Porque si no Perderían la fuente Posiblemente Vayan a defenderlo Está No, no creo Ese Ojo, ojo, ojo Ojo Que logra zafarse ¿Logras? No, no, no Ese fuerte ya está muerto No le han avisado Está parado Literalmente para el vientito De la rosa de Guadalupe Y va a caer Ese fuerte ya está muerto Ese fuerte ya está muerto Igualado las líneas Minuto 14 con 17 Igualadísimo las líneas Con un nivel de diferencia Para el equipo rojo Y dos kills De ventaja Para el equipo azul Vamos a ver Que logra Todo el equipo azul Ya se acaba De movilizar La parte de bot Ya vieron venir Que ese de jaca Estaba sacando El campamento de Metranali Viene el tanque Y el de jaca Ulti por parte De Hanzo Ulti Buen combo Bombo Lo revientan Al pobre de Luther Intenta hacer Lo que puede El equipo azul Para llevarse Alguna kill Y dejar en igualdad Y posiblemente Lo vayan a lograr Matando al Hanzo Con 160 de vida Pero no Si, 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 si Si, 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 si Acaba de borrar El Hanzo Una kill Para ambos equipos Sería lo conveniente Que no perdiera Ya más jugadores El equipo azul Esa son Ya está comiendo Mucho daño Y como lo hizo Esa Como lo hizo Esa living Papá Esa living Papá Esa living Esa living Esa living Que se quiere llevar El MVP De la partida Increíble Señoras y señores Se lo quiere llevar El MVP De la partida La living Y el de jaca Mucha gente A veces no le da El valor que debe darle A los solo laners Y se van netamente Envocados por los DPS Pero este de jaca Está demostrando Que también Se puede ser MVP Con un Solo laner Están jugando Bastante bien Ambos equipos Están jugando Bastante, bastante bien En este momento Vemos ya que están Sacando sus diferentes Campamentos Los distintos equipos Tanto el rojo Como el azul Para que empiece a Personar Justamente En la llegada De los inmortales Como íbamos Aconsejando Al principio De la partida Es importante Y se viene La siguiente Team by way Combo bombo Por aquí Intentando Uther Tienen muchos Este equipo rojo Tienen que aprovecharlo Para llevarse una kill Rápido Pero esa bala Tampoco se queda atrás Ni tampoco El equipo azul Que le están metiendo Con todo Acaba de caer Uther No vimos muy bien Como murió Solamente su Fantasmita Y están En desventaja En este momento Podrían llegar A llevarse la kill Del de jaca 400 de vida Que logra Zafarse Ay Ay Ese garros Dios mío Como Dios Como aguantan Como aguanta Ese garros Y ese de jaca Te hace pensar Que ya está muerto Y de la nada Revive No sé cómo lo hace Pero revive Necesito Mientras tanto Por la parte de top Ambos equipos Y por la parte de bot También Ambos equipos Tienen que dividirse Para poder defender Ese campamento Que presiona Y molesta bastante Especialmente Ya a minutos 16 con 44 No se puede dejar Ningún cabo suelto En la partida Cualquier error Cualquier Pequeño error Puede costarte Puede costarte mucho Ahora sí El equipo azul Con la iniciativa De la teamfight Y vemos por aquí Que se van a llevar Una killsita Posiblemente Ese muy bien Ese de jaca Con ese combo Que le mete Con el Anduin Lo hace bastante bien Con ese CC Bastante grande Entra por ahí Freya Para intentar matar Al Zulgin Que le mete Taz Dingo Para salvar la vida No fue suficiente Acaba de morir Muy atento La Limin Con la bala Dando los stun No fue suficiente Faltaba el tanque Yo creo Porque no lo vi Por ningún momento Al Garrosh En esta teamfight Y fue un error Fue un error Pelear sin el tanque Fue un error muy grande Ahora sí se viene Con todo Garrosh Buen provocar Aprovechan el stun Del inmortal Y acaban Dios mío Estos equipos No puedes fiarte Una Kill vas para Limin No puedes fiarte De nada Porque tarde o temprano Te vienen Y te matan Te matan Al otro O sea Por más que parezcan En desventaja Vienen y te matan Vienen y te matan No te perdonan nada Ahora sí se viene Otra vuelta Peleando Dentro del área Del inmortal Del equipo rojo Van pegándose Vida Está con A de vida Freya Va a morir En cualquier momento Efectivamente Acaba de morir Mientras tanto Repartiendo un poco De daño Gino Heal Con esa poderosísima Limin Doble kill Para ambos equipos Doble kill Para ambos equipos Y esta partida Más igualada Más justa No puede estar Esta partida Más igualada No puede estar Ambos equipos Están jugando De la manera correcta Posiblemente Uy 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 Pensé que si llevan Alguna kill Efectivamente Lo van a matar Jason Boone Le metieron Todos los stuns Todas las ultimates No lo dejaron Ni respirar Al pobrecito De Jason Boone Al tanque Del equipo azul A esa Johanna Y se lo lleva Increíblemente No se como Pero se lo lleva El equipo azul El inmortal Cuarto inmortal De la partida Cuarto inmortal De la partida Tercero para el equipo azul Si es que la cuenta No ve va mal Y esta obligando El equipo rojo A defenderlo Les da un aire Más de respiro Pese a que murieron Tres de sus jugadores Les da un aire Más de respiro Mientras tanto Cathy Sai Va sacando un poquito De experiencia En las líneas Cosa que Creo que Freja No estuvo haciendo Las líneas Yo más lo vi Buscando teamfight No la vi tanto Haciendo su rol de línea Lo que les deja Un poco atrás Al equipo azul Y ojo Que hubiera sido más atrás De no ser por las kills Que se hicieron De no ser por las kills Que se hicieron Se hubieran quedado más atrás Entre C de jaca Con todo Intentándose llevar Una killsita Cuatro contra uno Va comiendo todo el daño Que puede No logra dar el estufre En cualquier momento Si le va a caer Viene todo el equipo azul A molestar Se viene el combo bombo No logran acertar Más que a uno Pero es suficiente Para matar al Imperius Lo mete Para adelante Garrosh Ve a pelear Tú de jaca Le dice Y lo va dando La lengüetaza Cuatro contra cinco En este momento La pelea está bastante difícil Pero no nos podemos confiar De lo que pase Resistiendo de manera Heroica Ese tanque del equipo azul Junto con el support Y ahora si tienen Una pequeña ventaja En este corralito Por así decirlo En este pasillo Porque Puede spamear sus habilidades Tranquilamente La Liming Ojito que veamos A ver A ver A ver A ver A ver Como va la tabla De asedio De daño De muertes La mayor muerte Del equipo rojo Es Garrosh Y del equipo azul Uther Mientras tanto El daño Ojito con el daño Que lo está haciendo Bastante bien El de jaca Lo andábamos diciendo Desde un principio De la partida Que quiere llevarse El MVP 66k de daño En este momento Es el máximo Héroe con daño Del equipo rojo Después está Bueno De parte del equipo azul Está Liming Con 85k Bastante buen daño Lo está haciendo bastante bien Pero Ese de jaca Se está queriendo llevar El MVP El de jaca Se está queriendo llevar El MVP Ojito 16 segundos Para la llegada De los inmortales Que en cualquier momento Se vienen los inmortales Y vamos a ver Otra de las teamfights Épicas En este mapa Y a ver Si logra llevarse nuevamente El inmortal El equipo azul Pero esta vez Sin morir Para que puedan aprovecharlo Al máximo Clarito va a ser Wabai Va atacando Ya el equipo rojo Tiene más Bueno Ambos equipos Se enfocan netamente Sus inmortales Ahí dándole duro Dándole con todo Con una pequeña ventaja Para el equipo azul Que ya lo tienen Al 50% Mientras tanto El equipo rojo Apenas lo tienen Al Que si yo 75% El inmortal enemigo Más o menos Y se va a armar La teamfights Se va a armar La teamfights Lo meten hasta Atrás A Johanna Buen escudo Ahí para darle Estudio A todos Dios mío Que acabo de ver Como entraron Señores Señores Como entraron No los dejaron Ni respiraron Al equipo rojo Les metieron Todo el combo Y mataron A dos jugadores Como tan Un chasquido Y acaban de extinguirse Dos jugadores Del equipo rojo Y la pelea Continúa Catizada Intentando aguantar Vamos a ver Si logra escapar No fue suficiente Muere por esa Liming Se queda solito Garrosh No va a lograr Sobrevivir Cuadra kill Para el equipo azul En este momento Y Dios mío Como les hicieron La jugada En ese rinconcito En ese pasillito Que se acaba De llevar la cuadra kill Muy bien tirado Dejan solito Al soporte Del equipo rojo A Chaos Para defender Este Campamento Y ojito Que el Liming Se viene con todo Lo deja con 17 de vida Madre mía Madre mía Lo que Lo que juega Es a Liming Lo que juega El El de jaca Muy pero que muy bien Ahora se va con todo El equipo azul A eliminar Toda la línea de bot Vamos a ver Si intentan Ir por el core Efectivamente Se van por el core Todo o nada Minuto 22 de la partida Se van por el core A punto de salir Ya todos los jugadores Del equipo rojo Están por aquí Intentando hacer algo de tiempo Ay 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 Dios mío Como lo mandan a volar Al pobre de Anduin Uy Eso debió doler Y ahora las cosas Lo tienen muy difícil 60% 50% 40% Y ese core Va bajando 30% 20% El equipo rojo Ya decide darle el GG Ese Zulgen paradísimo 4-3-2-1 Y 0G G para el equipo azul Una teamfight Muy buena Les dio la victoria Increíblemente Señoras y señores Muy buena victoria Por parte del equipo azul MVP Liming No se lo niego al juego Estoy Estoy Literalmente De acuerdo Estoy literalmente De acuerdo Con este MVP Liming 11 kills Apenas 2 muertes 100k de daño 9 asistencias Muy buena Liming De Haka no lo hizo Tampoco nada mal Yo creo que los que más Flackearon En el equipo rojo Fue ese Zulgen Con 57k de daño Apenas no logró Bueno Logró completar La misión No fue suficiente Y por parte del equipo azul Imperio Siento que Medio que No se Andaba como Flackeando también No hacía mucho El rol de solo laner Pese a que dio 16k de experiencia De igual manera De Haka Aún así El daño A estructuras 48k La mitad del solo laner Rival No está mal No está mal Muy buena partida Por parte de ambos Equipos Lo hicieron bastante bien MVP de la partida La Liming Y espero que te haya gustado La casteada SMA Eso sería todo por El día de hoy Señores y señores Adiós Adiós Gracias por ver el video.